Con la tortura Y asesinatos No podríais acabar con un pueblo Cuando un gatillo no puede callar una voz Callar una voz Te darás cuenta de que es absurdo No te quieres enterar De que somos muchos más Cuando una paliza en las costillas No puede bajar un puño en alto Cuando aplastas uno y salen tres Y salen tres Te darás cuenta de que es absurdo No te quieres enterar De que somos muchos más Cuando uno de los cargas Cuando uno de los cargas Sal corriendo y recoge su cruce Y vuelta al perro Cuando uno de los cargas Cuando uno de los cargas Sal corriendo y recoge su cruce Habéis inventado una historia Que no tiene final Siempre habrá alguien que Resistirá Resistirá No te quieres enterar De que somos muchos más Cuando uno de los cargas Cuando uno de los cargas Sal corriendo y recoge su cruce Y vuelta al perro Cuando uno de los cargas Cuando uno de los cargas Sal corriendo y recoge su cruce Y vuelta al perro Cuando uno de los cargas Cuando uno de los cargas Sal corriendo y recoge su cruce Y vuelta al perro Cuando uno de los cargas Cuando uno de los cargas